Bueno, vamos a arrancar con las informaciones del día de hoy. En la mañana del día de hoy ocurrió un incendio, tengo imágenes rápidamente, tenemos mucho contenido, y es en el túnel de las Américas. Vemos en pantalla, ocurrió este incendio con un vehículo de GLP, de gas. Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas. El gran tapón que se armó, consecuencia de este incendio, que realmente, Jessica, afectó toda la zona de las Américas, el túnel de las Américas, en la mañana del día de hoy. Como dije anteriormente, se presume que es un automóvil utilizando gas GLP. Obviamente, ¿sabe qué, Jessica? Muchos vehículos, muchos vehículos... También es el sistema para ahorrarse, ese dividido de gasolina. Muchas veces lo hacen de manera incorrecta, porque obviamente... Ellos mismos hacen el sistema de instalación, no tienen a lo mejor el conocimiento indicado, pueden dejar alguna fuga. Exactamente, y por eso se producen este tipo de accidentes. Vamos a ver los videos virales del día de hoy. Tú sabes que el dominicano, el dominicano es una especie rara. Miren, miren en pantalla este hombre, en el interior de un vehículo, es captado bailando en la puerta del vehículo, en plena vía pública. ¡Qué peligro! Eso está vía Boca Chica, vía al peaje. Al peaje, exacto, en las Américas. Además, miren cómo este hombre, sin miedo al éxito... ¿Tú te imaginas que ni Dios lo quiere a ese muchacho, sin miedo al éxito, se caiga y esa patana lo aplaste? Mira, para lo que hace la droga barata está, yo creo, porque miren cómo este individuo, sin conciencia, Jessica, inconsciente, poniendo en peligro su vida. Y causándole problemas a otro conductor. Porque el problema no es que si le pasa algo es a él, es el inocente que va atrás. Claro. También tenemos otro video de... Miren esto. Muy particular también. Miren esto. Estos hombres haciendo malabares. Yo creo que estos son dos nuevos influencers, Jessica, porque ahora todo el que hace, todo el que nunca vio... Tienes razón, le hacen una entrevista y ya es famoso. Exacto, y una entrevista y ya es famoso. Entonces, ya tuvieron su minuto de fama. Ahora yo creo que hay que trancarlos y botar la llave. Unos días, por lo menos. Un par de días, ¿verdad, Jessica? Hay que dar ejemplos, porque si no la gente sigue emulando esto y van y lo repiten por lo mismo que estamos diciendo. Te haces viral, te hacen una entrevista y mañana dices en tu Instagram, no free promo. Exacto. Entonces, yo creo que irnos para otro país y perdernos de estas maravillas, Jessica... Eso es algo que no puede pasar. Este es el país de las maravillas. Sí, miren este otro sabio. Este es conductor. El camión que va adelante iba en vía contraria y miren lo que hizo el camión. El camión le tapó el paso. Se le puso en el medio para que él tuviese que... Retroceder. Retroceder obligatoriamente. Miren esto, señor. Está bueno que le pase. En la avenida Jacobo Magluta. Está bueno que le pase. En la avenida Jacobo Magluta. Entonces, andaba sin placa. Además. Además de todo. Porque es que es así, Jessica. Entonces, vemos ahí en pantalla este video. Hay que darle un premio al conductor del camión, ¿verdad? Porque, por Dios. Esa es su buena acción del día. Exacto. Vemos en pantalla otro video de una mujer, de un hombre que encontró a una mujer siendo infiel con un policía en un motel en La Vega. Vamos a escucharlo. Miren ahí, cuando él... Bueno, la mujer trata de arrebatar el teléfono. Enojada, ¿verdad? No, de verdad. La que ella hizo. Él se dio cuenta por la pasora también. En que ella andaba, señores. Como yo... Yo es muy fuerte. Señores, déjenla tranquila. Respeten. Vamos. Vamos a ver el top 5. Las 5 informaciones en tendencia del día de hoy. Vamos al top número 1. También tenemos el video. Abel Martínez dice que no podemos permitir que haitianos usen el monumento de Santiago para vandalismo. Miren este video, señores. Eso ocurrió en el monumento y el alcalde Abel Martínez trata de llamar la atención principalmente del Ministerio de Cultura, de la Ministra de Cultura, en Milagro Germán, para que tomen carta en el asunto, Jessica. Claro, vandalismo. Eso tiene que ser penalizado. Ese desorden, igual también aquí en el Parque Independencia también, que ahí de noche un desorden. Bueno, yo tengo un video robándose hasta los mangos del Parque Independencia ahí. ¿Quiere se robó un manguito, Santi? Entonces, atención a la Ministra Milagro Germán, independientemente de que sean haitianos o no. No, claro, es el vandalismo que no va. Exacto. Vamos a ver el segundo tema en tendencia. Roberto Ángel Salcedo anuncia que va a militar en las filas del PRM. Es una noticia, ¿verdad? Obvia. Un poco floja. Todo el mundo lo sabía, pero bueno. Tercer tema en tendencia. Vemos en pantalla que Margarita Sedeño tiene la ilusión de transformar a la República Dominicana como Singapur. En un Singapur chiquito, en un Singapur chiquito, vamos a ver el cuarto tema en tendencia. El vicepresidente de las EDES dice, critica, que las personas que critican el aumento de la tarifa eléctrica son unos oportunistas e irresponsables. Dice que la pérdida del sector eléctrico es culpa de los ciudadanos. De algunos ciudadanos, no de todos. Sí, Jochi Santos dice que estamos en una sociedad de cristal. Tiene razón. Donde todo el mundo se ofende. Totalmente cierto. Estoy de acuerdo con Jochi. Pero también esa es la parte que las redes sociales ha empoderado a la población. Importante también. Lo hemos dicho en varias oportunidades. Santi Contreras. Santi Contreras, de Extremo 15, siempre informaciones importantes. Gracias. Gracias. Gracias.